Es difícil disimular lo que pasa por mi mente cuando te tengo de frente, yeah, esas ganas de... Amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, que se les estén pasando excelente. Yo estoy muy bien, gracias por preguntar. Traigo nuevo video, nuevo video, muy emocionado, porque lo que les voy a enseñar hoy es algo que estaba esperando por años, años de terminarlo. O sea, lo había empezado, pero no terminaba y no terminaba, pero al fin, se pudo, sí se pudo. Eh, ¿qué pasó? Terminé mi oficina, remodelé mi oficina, terminé, hay cosas nuevas. ¿Qué les voy a enseñar ahora? Les voy a enseñar qué es lo que pasó. Bueno, primero, para empezar, pinté mi oficina. Ok, las paredes estaban de un color blanco, pero un blanco, pues ya de muchos años, la pintura se va poniendo fea. Y, este, la pinté, bueno, la pintamos con mi hermano, porque mi hermano tiene su compañía de pintura. Pintan casas, pintan lugares, muchos lugares. Entonces, él sabe mucho de pintura y fue que fue guiando la operación. Entonces, yo compré la pintura, escogí la pintura. Entonces, lo que hice primero es de que, lo que se mira azul es de que, pues las luces, ¿verdad? Pero bueno, pinté la pared de color, no es negro, es un color gris muy oscuro, mate, para que no refleje la luz. Eso es lo que quería, porque, pues, por las luces que uso, pues no quería que las reflejaran. Mi idea era tener atrás de los monitores una pared de color gris oscuro, porque se me hace muy elegante con otras paredes que ustedes no están viendo, que las quería de color un, como un blanco, como un blanco hueso, digamos, ¿verdad? Este, me hacía un como besito, ahí, muy bonito. Este, entonces, pintamos las, pintamos las paredes, quedó muy bonito, muy elegante, excelente. Me encantó la pintura, o sea, con una sola pasada cubrió perfecto, con, bueno, y le hicimos su tratamiento, todo lo que es para pintura, bueno, que, bueno, tal vez ustedes no saben, pero quedó bonito. Amigos, si tienes ganas de hacer videos para YouTube y, bueno, quieres empezar, necesitas mucha música, efectos de sonido, todo eso, pero sin copyright, porque si te ponen copyright, no vas a poder monetizar tus videos, y, bueno, entonces, quieres hacerlo por amor al arte, está bien, pero si quieres ganar un poquito de ahí, dinerito extra, está excelente. El patrocinador de hoy nos trae mucha música y también efectos de sonido que puedes usar en tus videos sin preocuparte de copyright. Te dejo el link abajo en la descripción para que lo puedas checar y, entonces, puedas usar toda la música que tienen. Toda la música que ustedes escuchan en mis videos es de Epidemic Sound, así que pueden checarlo, link en la descripción, y continuamos con el video. Bueno, empecé a colocar todo mi escritorio de regreso y a poner todo y se miraba súper elegante, súper bonito. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Algo que no había calculado, bueno, o sea, todos cometemos errores, ¿verdad? Yo quería, a fuerza quería, una pared de color negra o gris oscuro y otras así tipo como blanca y en fotos se miraba súper elegante. Pero a la hora de poner las luces atrás de los monitores no se miraba el color casi nada. Entonces, se me ocurrió otra idea. Vi otros videos de otros setups que tenían otros youtubers y encontré uno que tenía una pared así que se miraba como tridimensional. Entonces, compré eso por Amazon y, bueno, les dejo todos los links de las cosas que utilicé, ¿verdad? De eso se los dejo en la descripción para que ustedes lo puedan checar. Entonces, compré unos paneles, bueno, así creo que se llaman en español y, este, entonces esas piezas se pegan en la pared, se pegan con un pegamento industrial para paredes y, este, y eso, pues ya quedó súper bonito, me encantó y todavía quedan algunas partes, o sea, ustedes no lo ven, pero, o sea, hay partes de la pared que están con esos paneles que son de, que son como de PVC y, y son delgaditos, o sea, no pesan nada y están súper excelentes. Pero también hay otras partes que quedaron así gris oscuro de la pared. Entonces, mira, mejor de lo que yo estaba esperando, era mejor de lo que yo había planeado. Y luego, este, dije yo, bueno, como que necesitamos nuevas luces porque, bueno, las que tenía estaban bien, pero necesitaba más, quería más. Entonces, lo que hice fue de que compré nuevas luces, amigos, así. Ya saben, todos los links de todo lo que les estoy mencionando en este video va a estar en la descripción de este video, pero, bueno, compré luces nuevas que son las que le puse atrás de la televisión, que son unas luces inteligentes que hacen que lo que estés viendo, pues, tiene una camarita arriba de la televisión, ¿verdad? Entonces, lo que estás viendo en la televisión va a crear, a tratar de imitar las luces que pusiste atrás de la televisión, va a tratar de imitar lo que está, los colores que está viendo en la pantalla y eso los va a hacer en la parte de atrás. O sea, se mira súper excelente, ¿verdad? Ahí le están viendo ahí unos ejemplos para que ustedes puedan verlo mejor. Y entonces, cuando ves una película o una serie de televisión, videos de YouTube, lo que sea, con esas luces, se ve increíble. O sea, está excelente eso. Me encantó y, este, una forma de que te meta más en lo que estás viendo. Entonces, se ve súper excelente. Ahora, tenía otras luces, otras luces que compré para mi escritorio, que están en la parte de, pues, en la parte de aquí atrás, ¿verdad? O sea, toda la parte de ahí, de ahí atrás, ahí está una, es como una barra que tiene luz y, bueno, todas estas luces las puedes controlar con una sola aplicación por medio de tu celular y les puedes cambiar la intensidad, le puedes cambiar los colores, hay diferentes efectos. Les voy a hacer un video por cada luz para que ustedes miren cómo funciona, cuáles efectos tienen, cómo se puede instalar. O sea, todo eso les viene más adelante. Así que ya saben, suscríbanse si no están suscritos, piquenle en el botón de la campanita y, este, también denle like a este video si les gusta para que YouTube, pues, pueda recomendar mis videos a otras personas. Entonces, y bueno, para que les sigan saliendo también a ustedes en su, eh, eh, página principal, eh, de YouTube. Entonces, ah, terminé, le puse esas luces, ¿verdad? Luces inteligentes. Solo tiene luces en la televisión, eh, que es 4K, que está arriba, está montada en la pared y la, y el escritorio en la orilla. El monitor, que este es de 5K, no tiene luces atrás todavía. Ok, pero también puse otras luces que están, eh, atrás de mí, ¿verdad? Que están en el, eh, ¿verdad? Este como, como, ah, ¿qué sería? Es como un librero, pero lo estoy usando para otras cosas. Entonces, ahí puse las luces viejas que tenía antes atrás del, del, ah, de todo esto. Ahí las puse y, este, bueno, le doy los colores que yo quiera, efectos que yo quiera y está súper, súper bien. O sea, me encanta, me encanta cómo está. O sea, todo está excelente. O sea, todo, todo lo que, lo que quería ya está listo. Ahorita siento yo que no me hace falta nada para terminar mi, mi setup. Tengo, eh, si quiero jugar, voy a, voy a estar haciendo live stream próximamente. Y, este, live stream jugando, tal vez, juegos de Fórmula 1, por Twitch, este, de carreras. Tengo, tengo el volante, ¿verdad? Que está ahí, ahí atrasito. Eh, tengo el volante y lo pongo aquí. O sea, está súper excelente. Y, este, ¿verdad? Tengo mis monitores. Tengo, tengo todo. O sea, ahorita tengo todo. Ya, ahorita es lo que me falta, es más tiempo. Porque también hay mucho trabajo y eso es bueno. Por eso es de que, pues, he tenido, tengo cosas, las cosas que tengo. Pero, entonces, espero que eso los motive a ustedes también para tener todo lo que ustedes quieran. O sea, si ahorita tienen una mesa de, eh, viejita con una computadora viejita, en el futuro pueden tener todo lo que ustedes quieran si se lo proponen. Y, bueno, así que, este, bueno, eso les quería enseñar. Gracias por acompañarme el día de hoy en este video que tenía muchas ganas de enseñarles. Y, bueno, espero que se la hayan pasado bien. Gracias por sus likes, gracias por sus suscripciones a este canal. Por todo el apoyo que ustedes me dan. Por los comentarios, díganme ahí en los comentarios, ¿creen que me haga falta algo en mi setup? O sea, ¿creen que me haga falta comprar algo? Me encantan las luces de colores y, este, y si, y si son inteligentes, mejor, ¿verdad? Entonces, yo creo que, yo pienso que ya no voy a comprar nada. O tal vez sí. Pero, bueno, ya, 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 ya no más, ya, o sea, ya con eso es suficiente. Pero, bueno, amigos, pásensela súper bien. Yo sé Phantom. Aprende, crea, comparte. Nos vemos. Hasta la próxima. Es difícil disimular lo que pasa por mi mente cuando te tengo de frente, yeah. Esas ganas de tocar ese cuerpo lentamente, divertirnos malamente con tu piel. Yeah, 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 yeah. Viver una nueva era, la más loca, la que más se atreve, la envidia de todas las mujeres, tan soltera y tan bien como lo mueve, esa cosa sí que tiene poderes. Mami, tiene lo que ninguna chica tiene, tanto flow que no se compara en niveles. Mi modelo de ti, tengo diez mil carteles, eres, ay, sí, espero que no me congeles. Paso a paso, demuestro lo que ella tiene, sin reposo, te baila, trateza y reggae, por si acaso...